Creo que no, que, pero como soy huamanguino y de la generación del 60, 70, bueno, en realidad era impredecible en realidad que uno podía hacer, porque pues había mucho de muchas cosas, había teatro, había mucha cultura también. Huamangu es una ciudad con mucha vida cultural. Sí, sí, en ese tiempo, como la revolución cultural china estaba en boga, bueno, entonces llegaban cantidad de gente que hacía recitales de poesía, de teatro, y entonces era un movimiento bastante rico. ¿Y hasta cuándo te quedas en Huamanga, digamos, permanentemente? Bueno, yo estudié prácticamente tres años más en la San Cristóbal de Huamanga, y me traslado a la San Marcos, y eso lo hago en los años 78. Ya. Desde entonces... Ah, o sea, que tú has estudiado cuando estaba Bimael en la San Cristóbal. Ah, definitivamente, sí. ¿Y cómo? ¿Tuviste contacto con él? ¿Lo conociste? Ah, sí, porque Huamanga es muy pequeño, entonces, ahí, digamos, estas conferencias, o estos mítines, o las actividades distintas, claro, los debates, todos esos se daban a nivel público, ¿no? Y era totalmente libre. ¿Y qué recuerdas tú? Muchachos que éramos, ni modo, no, no estábamos ajenos a nada. No, y además estaban en toda la vorágine. ¿Qué recuerdos tienes tú de Bimael Guzmán en algún momento? No, no me enseñó, pero sí le he visto a los líderes principales, que, bueno, posteriormente conocimos por... Él fue público en realidad en la prensa. Ellos en debates, ¿ah? Y muy, muy interesantes. Ahí iba, por ejemplo, para hacer el debate iba Tapia, justamente, que ahora es el sembrólogo. Además, también sabes que estaba enamorado de Antonia, ¿no? Por eso, pues, o sea, él era uno de los que iba, después Díaz Canseco también. Posterior, creo que Díaz Canseco, ¿no? Sí, sí, claro. Y ya uniendo un poco la izquierda. Bueno, eso ha sido su trabajo siempre. Pero era una de las personas que debatía en los años 75, 76. Él estaba ya presente por ahí. Ah, claro. Hacía un buen trabajo. Algunas veces iba Hugo Blanco también, ¿no? Sí, claro, claro, los 70. Para estos debates, digo. Ah. No es así. Y era muy interesante. Ahora, digamos, curioso, porque tu infancia era de una familia de tejedores y todo, pero has vivido una vida académica intensa también. Absolutamente. No solo eso. Una militancia política. ¿Cuál era tu militancia específica? No, lo que pasa es que como estudiantes secundarios uno inmediatamente se integraba a ser parte de estos movimientos. En este caso, por ser parte de Guamampoma de Ayala, que llegó a ser justamente por trabajo político de sendero luminoso, pero propiamente en realidad tener un movimiento revolucionario secundario, no es así, a ser la primera escuela o el primer colegio popular. Ajá. Ya. Para adelante comienzan a ver esos movimientos de luchas, llamadas luchas por la educación popular. Claro, claro. Y entonces ahí estábamos metidos nosotros. Y entonces había asambleas, reuniones, una cantidad de cosas. ¿Pero llegaste a tener simpatía por sendero como movimiento, como pensamiento? Ah, no, sí, 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 definitivamente. Ya. Definitivamente. Claro, porque era un tipo seductor el... No, no solo eso, en realidad. Uno de los ideólogos, bueno, Zorrilla fue un extraordinario, digamos, a ver, que te digo, teórico. O después Luis Cahuata. Cahuata, claro. Qué pedagogo el tipo, ¿eh? O sea, tú recibes una clase de él de materialismo, nunca más te olvidas. Y te dejas seducido, claro. Nunca más te olvidas. Y además te deja totalmente claro las cosas, ¿no? Y no necesariamente, pues, haciendo citas de Marx, nada parecido, directamente desde lo que tú eres. Por ejemplo, si tú tienes como visión andina, desde esa posición. O sea, no, si tú eres católico, desde esa posición te la pones. Interesante. Y muy interesante, realmente. ¿Y en qué momento rompes ideológicamente con esta línea de pensamiento? No, no rompí propiamente, porque mi trabajo no era ya político, era de literato. Claro, claro. Me interesó la literatura mucho, trabajé eso, y en función a eso estudié. Quise ser literato, en realidad, y trabajé arduamente dentro de eso. ¿Has publicado? Hicimos publicaciones más bien estudiantiles, ¿no? Esas pequeñas plaquetitas, partes de revisitas, uno mismo va inclusive, ¿verdad? Con sus papeles y todo, para tener que hacer todo esto, igual que hice también aquí en...